Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad. Ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. ¡Pero como perro! ¡Vamos a hueso y quería robarse ese hueso! Casi del mismo perfil, también de filas del tri. A jodernos por seis años, vino un tal de la Madrid. Cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos. Pudo más un narcisismo y mejor se lavó las manos. Remedio pa'l egoísmo de esta clase de alacrán. Prefirió picarse el mismo y el solito darse crán. No podía ensuciarse más la imagen de un presidente. Que en la fiesta del mundial le chifló toda la gente. ¡No va! ¡No leo! ¡No leo! Levante la mano, si alguien de estos te ha ayudado. No olvidamos, aquí se los recordamos. Levante la mano, si alguien de estos te ha ayudado. No olvidamos, aquí se los anotamos. Levante la mano, si alguien de estos te ha ayudado. No olvidamos, aquí se los recordamos. Levante la mano, si alguien de estos te ha ayudado. No olvidamos, aquí se los anotamos. No sabía lo que venía pero vino un tal Salinas Genio de la economía a dejarnos en marinas Desde la secretaría de programa y presupuesto Se coló el doctor y maestro de quitarnos lo que es nuestro Este se embolzó el dinero, pensó que éramos pendejos Le quitó tres ceros y nos los cambió por nuevos pesos Había que encontrar la forma de bajarle de blanquillos Con el hijo de las escrituras y no tan seguido Vino un tal Vicente Fox, según esto con un cambio Vino a calentar la silla pero la de su caballo Puso a chambear a martita como su lacayo Vacaciones en el rancho con todo apagadur Rairo vino Calderón de la libre de derecho Hizo casi todo mal, todo lo dejó maltrecho Ante la inseguridad no dio a torcer ese brazo Pegó duro al criminal, le pegó más fuerte al vaso ¡Que levante la paz! ¡Que levante la paz! Luego vino Peña Nieto anunciando lo siguiente que a partir de ese momento ya cualquiera es presidente Este a duras penas se aprendió el abecedario Ya en ese sexenio casi todo era un calvario Nos hicieron un montaje como de telenovela Y como la actriz principal trajo a Angélica Rivera La imagen del PRI era un joven muy apuesto Que pusieron ahí a que les cuidara el puesto Vino López Obrador del país de los abrazos Hace casi todo bien, pero yo tengo otros datos Junta por todo lo malo a todos los anteriores Porque todos son corruptos, porque son conservadores Acabo a la corrupción con un pañuelito blanco Arrasó con la pandemia con imágenes de un santo No somos ladrones Y... ¡Que levante la paz! ¡Que levante la paz! ¡Si alguien de tus te ayudaba! ¡No olvidamos! ¡Aquí se los recordamos! ¡Que levante la paz! ¡Si tú estás perjudicado! ¡No olvidamos! ¡Se los anotamos! ¡Que levante la paz! ¡Si alguien de tus te ayudaba! ¡No olvidamos! ¡Se los anotamos! ¡Que levante la paz! ¡Si tú estás perjudicado! ¡No olvidamos! ¡Se los anotamos! Ahí están las masacres